Con todo lo que tú hiciste conmigo, quieres repetirlo, andas buscando más, y a mí eso me da igual. Todo lo que tú hiciste conmigo, quieres repetirlo, andas buscando más, y a mí eso me da igual. Te pretendes tú, llamándome hasta ahora, esa actitud la conozco ya, sabes que hacer muy bien para volverme, pero esta vez es muy tarde ya. Te pretendes tú, llamándome hasta ahora, esa actitud la conozco ya, sabes que hacer muy bien para volverme, pero esta vez es muy tarde ya. Yeah, 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 es que no viendo, yo, 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 yo. J-ِّñeba, mía, mía. Mía, pán, bán, tau, así, o asís, mía. Se lo diría parte en bobo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!